Te mando una foto, contéstame. Ahorita Mr. Salty dice, me tomo el tiempo que quiero. Pero vamos a comenzar en Smashville, como dijimos. Mr. E no va a hacer ningún ajuste, va a quedarse con Lucina. Y va a empezar bastante dominante, ya con 36% sobre Mr. Salty. Ahora bien, con todo empezó. Vamos a ver si Mr. Ah, pero prohibió olvidar también que Palutena con un nerf puede hacer bastante daño. Mucho daño, ya lo vimos. Ya lo vimos, o sea, con una sola conversión puede hacer bastante daño. Mira, y ahorita Mr. E no lo dejó. 89% y 90% ya sobre Mr. Salty, ya no va a llegar de ahí. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Así que ahorita Mr. Salty se los está viendo bastante difícil. Viene un Apple. Ahora vamos a ver, Mr. E está dominándolo por completo. Mr. Salty no sabe qué hacer, creo que tiene miedo. ¿Tú crees que tiene miedo? Sí, bastante, bastante. Le tiene miedo a AMERICA. Fuck yeah. Fuck yeah. Viene la B por parte de... ¿Ves? ¿Eso qué se le llama? Esto va a ser papísima. ¿Esto qué se le llama? Miedo. Esto, para mí, esa es la viva definición de miedo. Oye, qué rápido está pasando esto, ¿eh? Exactamente. Mr. E siempre... Mr. E viene con todo. Exactamente. Viene con todo. Él, él a lo que viene, viene a ganar. Y dice, yo voy a ganar, dice. Voy a ganarle a estos nexas. Y dice, y mira, justamente. Justamente viene. ¡Uy! Esos jabs. Primero daño considerable que hace Mr. Salty en todo el juego. Vamos a ver si logra hacer... ¿Se recupera? ¡Uy, qué buen pivot grab! ¡Qué buena cobertura ahí! Tu buena... ¡Uy! ¿Sabes qué acaba de hacer Mr. Salty? ¿Qué acaba de hacer? Acaba de sacarse su... Después de este tiro ya siguen los tiros de winner del top 32. Entonces ya es nuestro último tiro. ¿Qué quieren? No, pues no. Para descansar y ya yo le sigo al top 8. Sí, ya está. Ok. Ok, entonces después de este tiro vamos a cambiar de caster. Ya nos están informando. Así que... Pero lo que estaba diciendo, ahorita Mr. Salty nos acaba de callar el hocico. Sí, nos cayó el hocico. Pero ahorita vamos a ver si nos lo logra callar una segunda vez. Creo que no. Veamos. No, la veo difícil. Oh, ¿viste esa conversión de... A Dash Attack viene el nerf, viene el otro daño, Bagger. ¡Uy! ¡Uy! ¡Las Kotex! Saca las Kotex ahí y... ¿Va a lograr llegar? Sí, logra llegar. Mystery guardó su salto. Bien, nada más. Dominante, Mystery. Ve, nada más. ¿Viste la presión? Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo sentí. Se sintió. Se sintió esa presión, ¿verdad? Se sintió la presión. Hasta tú que no estás jugando sentiste todo eso. Lo sentí. ¿Lo estás sintiendo ahora, Don Cangrejo? ¡Wow! Ah, no, perdón, Mr. Krabs. Porque pues es gringo, ¿no? Mr. Krabs. ¿Veamos? Vamos a ver cuál va a ser la elección. Mira, la razón por la que están viendo su gafete es porque atrás... Ah, sí. Aquí vienen los escenarios. Los permitidos. ¡Carán! ¡Ay! Se van a ir a Kalos. ¡A poco chi! A poco chi se van a ir a Kalos. Increíble. Increíble, awesome. La razón por la cual se fue a Kalos es porque Palutena tiene mucho combo horizontal. Entonces necesita todo ese espacio para que el remolito del Ner, así... Logre hacerle la mayor cantidad de daño. Ok, muy bien. Muy bien. Muy buena estrategia. Aparte de que ya en las esquinitas, como hace el daño suficiente para que el knockback sea el suficiente para que logre cambiar todavía más. Ajá. O sea, para que logre extender esa conversión y logre sacarlo del escenario. Entonces, vamos a ver si le funciona el plan. Y si no, Mistery simplemente va a decir de nuevo... Otra vez. ¡Shut up ilegal! Sí. Otro Fer. Comenzamos casi exactamente igual al primer juego. Mira. ¡Wow! Él sabía que no iba a dar eso. Viene otro combo. ¡No! ¡Está nervioso! Está nervioso. Hasta acá huele lo cagado que está. Hasta acá huele. Ah, no. Así huelen todos. Estamos en un torneo de Smash. Olvídense, ¿eh? Eso es normal. Eso es normal. Eso es normal. En estos rumbos. Mistery excelente Dauntil. ¿Se va a lo seguro? Algo que alcance. Algo que no logre tener repercusiones. Y ahorita Mister Salty es el que tiene la ventaja. Y mira, ¿está qué? Está dominándolo. ¡Uy! No lo deja. No lo deja exactamente. Qué buen escenario, ¿eh? Así es. ¡Wow! Le está funcionando, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡100% ya sobre Mistery! ¡Ay! No, Mistery sí logra llegar. Logra recuperarse. Ve nada más ese movimiento de Mistery. ¡Wow! Lo va a lanzar hacia adelante. ¡Ay! ¡Uy! ¿Crees que logra llegar? Sí. Sí va a llegar. ¿Segura? Sí. Pues no lo está dejando, ¿eh? A ver. A ver. Lo deja. Todavía en la orilla. Y se va a lograr incorporar a penitas. A penitas. Viene el Fer. Ahorita Mistery, te digo, lo tiene totalmente dominado. Ya otra vez. O sea, Mistery, este, lo tuvo mucho tiempo por la orilla. Eso, eso te quita la mentalidad, ¿sabes? Te la quitas. Te quita esa, esa fuerza mental que tuviste en el comienzo del juego porque comenzó fuerte. Sí. Nos cayó el hocico. Nos cayó. Viene el Fer, el Ner, ahora se hace presente. Y el Backer. ¡Wow! ¡Wow! Le tumbó el stock. ¡Qué barbaridad! Exactamente. No se va a dejar. No se está dejando. No se va a dejar. Viene otro. Oh, viene el Backer a los Jabs. Hace daño seguro. Era lo que te digo, ¿verdad? ¿Ves? Horizontal. Ajá. Y va a extender con la plataforma. ¿Ves? O sea, ya estaba preparado. Es lo que les digo. Hay que tener conocimiento de sobre a qué escenario ir. O sea, Mister Salty lo tiene muy en cuenta. Sí, sí, sí. Una muy buena estrategia. Exactamente. Pero pues, vamos a ver si le funciona. No lo sé. Porque así como lo ves, o sea, se han ido al derecho y al reto. Así como lo ves. Muy bien. Ahorita logra con esa barrera de espadas. Haz de cuenta, es la pared de Estados Unidos. Es el muro. Mister Y es el muro. Y Mister Salty quiere pasar. Mister Y es el muro. Mister Salty quiere pasar. Y no lo deja. No lo deja. No lo deja. No, no tienes visa. Lárgate de aquí. Dice, no, no, no. Hasta, no, no, no. ¿No vas a pasar? Haz de cuenta. Y Mister Salty dice, no, no, no. Yo sí tengo visa y te lo voy a demostrar aquí. Documento legal. Y lo estamos viendo ahorita. Mister Salty. Ves nomás. Ahora tú no vas a pasar a mi país, dice. Los tacos son míos. Prohibido gentrificador. Prohibido. Ándale, prohibido. Prohibido gentrificador. Exactamente. Mister Salty la está picando y no lo deja. No lo está dejando. Ves nomás cómo lo está dominando Mister Salty. ¿Viene el Fer? Dios mío. No puedo con esto. Es mucha presión. Y. No hizo tech. No. No, la flama explosiva y le falló. Tiene el salto. Y el downer no va a conectar. Otra oportunidad de vida. Pero. Sí llega, pero no. Se equivocó, dice Mister Salty. Sí, sí, sí. Ahorita contesto el sexting. Sí, sí, sí. Ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Sí, sí, sí. Está siguiendo la rola. Ahora bien, ahora, esto le va a dar un chingo de momentum a Misteri, ¿eh? Para poder aquí lograr algo. Ahora bien, Misteri tomándose su tiempo, su espacio. Otra vez, otra vez, le entró lo Trump y otra vez llega al muro. Esa pared impenetrable de Misteri. Y mira, no lo está dejando pasar. No lo está dejando pasar. Es el migra. Es el ser humano que lo dejó. Exactamente. Es el migra más estricto del mundo. Ahorita, Misteri, Mister Salty dice, no, no, ningún migra me va a detener. Pero no. Misteri se mantiene. Dice, no, no, no. ¿A dónde vas? ¿Para qué vas a Estados Unidos? ¿A cuál tienda vas a ir? ¿A qué quieres ir? Y ahí, Mister Salty le dice, a Walmart. Vengo a hacer mi despensa. Déjame pasar. A Target. A Target. Exactamente. Ahorita está, ahorita está Misteri como diciendo al migra, como, no lo sé, bro. Creo que, creo que me estás mintiendo. Y mira, ahorita, vamos a ver si lo deja pasar. Vamos a ver si la mentira de Mister Salty es suficiente. No, creo. ¿Lo tiene atrapado en la orilla? Sí. Mira nada más la paciencia de Misteri. A ver. El grab. El Fer va a fallar. Oye, oye. Aquí viene de nuevo. Uy, viene el backer. Dice, no, tú no vas a pasar. Ilegal. Y qué buen Fer. Si te fijas, se toma el tiempo. Se toma la posición para hacerlo. Mira la presión que está ejerciendo. ¿Tiene miedo? Mucho miedo. Mister Salty tiene miedo de decir, ay, me van a quitar la visa. Ay, no. Me van a quitar la visa. No puede ser. Y se la quitaron. No logró pasar. Guau. Misteri dice, best migra. Guau. In TJ. Guau. Tienen mucho que aprender de él. Exactamente. Mucho que aprender.